La primavera de este año 2022 no va a ser una primavera muy mala con respecto a años anteriores. Se prevé que será moderada. No va a ser leve del todo, pero no va a tener una gran intensidad. Debido a que este año la publicidad en los meses de otoño-invierno ha sido escasa y por lo tanto va a haber menos polenes de gramíneas. Normalmente la principal incidencia en nuestra zona son los polenes de gramíneas y oligos. Las gramíneas ya han empezado hace una semana y el oligo ha empezado hace una semana con bastante intensidad. Si vamos a la feria y se es alérgico a los polenes, pues conviene tomarse la medicación, llevar mascarilla este año con doble motivo, aparte de por el COVID, también para los polenes y podemos hacer sol todo aquello que hagamos que nuestra mucosa no entre en contacto con los alergios. En la feria otra de las principales alergias que podemos encontrar es la alergia al epitelio de caballo. Se recomienda a los pacientes que sepan que son alérgicos a ello, pues que no vayan a la hora del paseo de caballo, mejor que vayan por la noche y si tienen su medicación, pues que también se preparen para ellas. Todo paciente alérgico pues en la feria con alimentos también puede tener una reacción y más en esta época en las casetas, en la feria, pues digamos que las medidas no son las habituales que en un restaurante normal de contaminación cruzada y demás. Por lo tanto, el paciente que es alérgico y lo conoce tiene que extremar sus precauciones y sobre todo también llevar pues sus inhaladores, el atoyector de adrenalina por si acaso le hace falta. No obstante, la feria está ahí, todos debemos ir a la feria y cuidarnos y no bajar la guardia en cuanto a nuestra medicación y nuestras medidas de habitación. Pero el paciente alérgico tiene que disfrutar igual que cualquier otra persona de la feria. Por lo tanto, ir a la feria pero con los deberes, digamos, hechos y divertirnos pero de forma segura.